El diagnóstico del programa de alimentación escolar que realizó la Contraloría General de la República arrojó alarmantes deficiencias como incumplimientos en los estándares de calidad de los alimentos, entre otras irregularidades. Situaciones que se buscan ser contrarrestadas con un trabajo coordinado con jóvenes de todos los colegios del país. Miguel Ángel Cruz de la agencia Aliada Noticias. RPTV nos presenta este informe. En un acto simbólico, la Contraloría entregó su poder de control a niños y jóvenes, los nuevos guardianes del programa de alimentación escolar PAE. Quienes serán nuestros aliados fundamentales en el seguimiento del programa para la implementación de las oportunidades de mejora, en el sentido de que es nuestra red de contralores y contraloritos. Estos jóvenes manifestaron debilidades en el programa, situación que el Ministerio de Educación conoció. Los niños venezolanos tienen una entrada y salida permanente. ¿Esto qué hace? Que pues o algunos reciban alimentos o algunos no reciban. Este trabajo de las verdurías es tan clave para que haya información fidedigna, que le diga al sistema y al sector dónde están las fallas, pero que lo haga de forma constructiva. Por su parte, la Contraloría mencionó los principales problemas identificados. En un 37% refieren a la ausencia de infraestructura de comedores adecuada para garantizar la dotación y el seguimiento del programa. Un 6% se identificó insuficiente de los recursos para la adecuada operación del programa. Y en un 4% todavía no existe cobertura total. Irregularidades por 83 mil millones de pesos denunció la Contraloría en agosto de 2019. El Ministerio de Educación anunció la creación de la Unidad Especial de Alimentación Escolar que funcionaría a partir de 2020.